Mis queridos amigos de Welty Realty, como siempre tu broker local, caminando todas las comunidades de la Florida Central para que usted tenga la mejor información. Hoy me encuentro en Kissimmee, en una comunidad de townhouses que está a punto de terminar y que ofrece unidades de tres habitaciones y de dos baños y medio con un excelente precio. El precio de estas unidades comienza en los $304,000 dólares y les voy a decir un secreto, lo podemos bajar un poquito más. Adicionalmente les están dando $19,000 dólares de ayuda para sus gastos de cierre. Es decir, usted no va a pagar gastos de cierre y le va a sobrar dinero y con ese dinero extra usted podría bajar el interés. Podría comprar interés y de esta manera tener un pago más bajo. Información como esta y de todas las comunidades de la Florida Central la vamos a tener en nuestro seminario que tenemos en dos días. Este sábado 18 de febrero a la 1 de la tarde en Davenport y usted está invitado. Usted quiere registrarse al seminario o quiere saber más información de estas unidades, nos envía un mensaje a través de WhatsApp o nos llama al 321-977-2024 y dígale sí al sueño americano porque sí se puede.